Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién ha, o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan malo, bebé, ¿sabes qué? Te amo Salgamos los viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejes de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y lo entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer toditas tus dudas Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y dejes de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y lo entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer toditas tus dudas Igual y le robo un beso a tu boca Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes El próximo viernes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!